Prometido de Paulita Suárez pide perdón Luego de que José de Jesús Castro Gómez, prometido de Paulita Suárez, negara las acusaciones en su contra con el matrato al integrante de las pérdidas, mediante una supuesta cuenta de Instagram de José le pidió disculpas a Paulita con un video publicado con los mejores momentos junto con ella y el dicho posteo menciona lo siguiente Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron perdóname por no haber actuado de manera adecuada me equivoqué y quiero disculparme contigo asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo pido disculpas por cualquier daño que haya causado mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona lamento profundamente por mi comportamiento pasado reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido a trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia desde luego las reacciones no se hicieron esperar la mayoría atacándolo y amenazándolo y otros defendiéndolo puesto que opinan que Paulita también tuvo culpa informó Edgar Rayo Villalbazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video